Yo estoy enamorado de vos, desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo y esto, pero más me gusta lo de adentro Muchas veces me di vueltas por vos, en muchas horas vueltas, más yo tendré Siempre te he sido fiel, pero vos conmigo no lo sos Yo estoy enamorado de vos, desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo y esto, pero más me gusta lo de adentro Muchas veces me di vueltas por vos, en muchas horas vueltas, más yo tendré Siempre te he sido fiel, pero vos conmigo no lo sos Cerveza, yo te quiero Cerveza, yo te adoro Cerveza, yo te quiero No, yo, yo te adoro Yo estoy enamorado de vos, desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo y esto, pero más me gusta lo de adentro Muchas veces me di vueltas por vos, en muchas horas vueltas, más yo tendré Siempre te he sido fiel, pero vos conmigo no lo sos Cerveza, yo te quiero Cerveza, yo te adoro Cerveza, yo te quiero Y negra, yo te adoro La, 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 la Gracias por ver el video.